Música Arrilla, velas, derecho el timón, un horizonte la mar Nuestro destino, la gloria, mi amor, tu cama a volar Somos ladrones de corazones por oficios a crear Toda ciudad y el puerto que hay en tu mirar Hábrete a mí, llame si quieres conmigo Vino a pagar de pasión en el mar Y que hay en fin Vente con nosotros y no mires atrás Estamos juntos hasta el fin Somos lo que hacemos, no pidas perdón Que el viento sube a tu favor Llevamos parches en el corazón Puñaladas por vivir Nuestros cañones son una y once para ti Hábrete a mí, llame si quieres conmigo Hábrete a mí, llame si quieres conmigo Somos de la piel de diablo Y en este reto fue mi amor Que te sean propicios la suerte y el amor Que el viento sobe a tu favor ¡Gracias! 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 Una calavera y una maldición En la taberna del toblor La muerte te da un beso Si no te crees capaz De beber y de luchar Vente con nosotros Y no vides atrás Estamos juntos hasta el fin Somos lo que hacemos No pidas perdón Que el viento sube a tu favor Somos de la piel del diablo Y en este reto fue mi amor Que te sean propicios la suerte y el amor Que el viento sobe a tu favor Oh, 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 oh Gracias.